Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el ingeniero Yalmar Peña. Un agradecimiento muy especial a la Universidad Continental que ha hecho posible mi participación el día de hoy. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante, el tema de coeficiencia, que es un resultado, un mecanismo, una alternativa de solución por parte del Ministerio del Ambiente para tratar de reducir los gases de efecto invernadero a través de algunas buenas prácticas ambientales. Para poder comenzar, como pequeña introducción, el tema del consumo de recursos naturales parten naturalmente de la extracción, del uso de energía del agua, del uso de materiales, del uso de energía. Posteriormente continúa con el tema de la fabricación, el transporte, su consumo y los residuos sólidos. Que dentro de esta cadena de extracción de estos recursos hay el tema del trabajo, el tema de los ingresos económicos, el tema de la población y el tema de la mejor calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Lógicamente que todo este proceso genera las emisiones atmosféricas, los vertimientos de agua y la generación de residuos sólidos. Los impactos a nivel mundial que hoy en día se viven y que nosotros estamos inmersos porque naturalmente vivimos en este entorno que debemos mencionar que no solamente nosotros son los únicos seres vivientes aquí en la Tierra, también hay animales. Si la población mundial llega a 9.600 millones para el año 2050, harían falta casi tres planetas para proporcionar recursos naturales necesarios para mantener los modos de vida actuales. Aproximadamente 7 millones de toneladas de residuos sólidos son arrojados o llegan anualmente a los mares. Según datos de las Naciones Unidas, se estima que unos 100.000 mamíferos mueren cada año por la ingesta de plástico. En el año 2010 se registraron 223.000 casos de muertes por cáncer al pulmón, porque naturalmente hay países a donde su aire no es totalmente libre de contaminación. Como podemos observar, China es uno de los países más contaminados a nivel mundial. El tema de los animales es una realidad, se ven, son muestras fotográficas que han sido captadas a manera de sensibilizar y hacer una mea culpa de todos nosotros. El tema de los pescadores que tiran sus redes al mar pensando que no les va a afectar a ningún animal es un evento de la cual nosotros hemos visto inmersos aquí en el Perú el tema de herramientas de petróleo y que naturalmente es muy catastrófico y genera muchos daños que no van a ser recuperados a más de 100 años. Y el tema de los incendios forestales debido a la contaminación y el calentamiento climático. En esta parte del proceso vamos a ver los cambios. En el 2020 se hablaba de una modernidad, de un planeta infinito, que tenemos planeta para poder aprovecharlo, así que no hay ningún problema. Pero en el 2021 los estragos, las consecuencias de estar pensando y tener ese pensamiento ha hecho de que ya nos hagamos un poquito más sostenibles. Y naturalmente sabemos que el planeta es finito, que como en cualquier momento se va a acabar. ¿Qué es lo que queremos actualmente hacer? Es un desarrollo sostenible. Una convivencia entre la economía, el ambiente y la sociedad, de una manera, un trabajo en conjunto que va a permitir que sea viable, equitativo y soportable. Eso se le determina un desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es la coeficiencia, ingeniero? Simplemente es producir más con menos recursos y menos impactos ambientales, mejorando la calidad del producto. Lógicamente que esto se puede medir. Por ejemplo, un ejemplo muy peculiar, el tema de unos focos. Todos tenemos una convivencia con los focos. Foco incandescente, foco orador y foco lec. Tenemos conocimiento de estos tipos de focos. Hay una serie de características. Por ejemplo, el foco incandescente, su procedencia es de la India, el foco orador es de China, igual el foco lec. ¿En qué se diferencian? Vemos una diferencia a simple vista en el tema del costo. El foco incandescente cuesta 1.90, 24 soles 90 y 19.95 respectivamente. Pero, ¿varía en algo? Sí, varía en algo. En el consumo en wax, el foco incandescente consume sin wax, el foco orador 20 wax y el foco lec 13 wax. Pero, de repente, ¿varía en la iluminación? No, todos tienen una iluminación de 100. La garantía es de 90 días, de un año y de un año. El tiempo de vida útil de cada foco. El foco incandescente tiene una vida útil de 1.000 horas. El ahorrador de 6.000 horas y el foco lec de 131.400 horas. Estas características van a servir para poder hacer un ejemplo, un ejercicio muy simple. Entonces, tenemos un aproximado de 16 horas que vamos a poder trabajar un foco, que va a ser prendido, que va a estar en constante trabajo. Entonces, tenemos 365 días, simplemente multiplicamos para poder obtener las horas de iluminación por un año. Así mismo, también hay una tarifa, cuánto me cuesta por 100 wax, ¿no? En un promedio en zona residencial cuesta 0.471 soles por kilómetro, por kilowax por hora, ¿no? Entonces, para el foco incandescente, hacemos el foco incandescente, podemos obtener que el costo de consumo de energía sale 584 por los 0.471, que es el costo. Nos estaría saliendo un costo final de 275.06, más el costo de los focos, que son 11.40, nos estaría resultando como resultado 286.46 nuevos soles que vamos a gastar todo en un año. Respectivamente, 79.91 soles vamos a gastar con focos ahorradores y con focos leds vamos a gastar en un año 55.70 soles vamos a gastar. La diferencia es abismal. Quiere decir que a menos costo, a comprar un foco de menos costo, a la larga voy a tener que gastar más dinero, porque su energía y el consumo va a ser mucho más alto. Entonces, a manera de sensibilización, de repente, tener la manera de poder cambiar con nuevas alternativas, con focos que van a tener la misma intensidad de iluminación, que el costo va a ser un poquito más caro, 19 soles 90, que no es acorde para todo tipo de bolsillos, pero, sin embargo, a la larga va a tener una incidencia mucho mejor, porque económicamente en los recibos de luz, de energía, van a ser más favorables para nosotros. Y, lógicamente, favorables para el medio ambiente, por la minimización de los impactos y gases de efecto invernadero que puedan emitirse. Tenemos algunas normas relacionadas con ecoeficiencia. Sabemos que la ecoeficiencia se generó con el decreto supremo 009-2009, se crearon las medidas de ecoeficiencia en el sector público, actualmente. Desde 2009, con la resolución ministerial 038-2009, ya se ven algunos indicadores de consumo energético y metodología de monitoreo. Lo voy a hacer textualmente para poder guiarnos. En el 2010, ya se hizo la creación de la Dirección General de Eficiencia Energética. En el 2012, ya existe un reglamento nacional para la gestión y manejo de los residuos y aparatos electrónicos y eléctricos, que es el decreto supremo 001-2012 del Ministerio del Ambiente. En el 2013, con resolución ministerial 213-2013, ya se crea un programa de promoción del uso de gas natural y vehicular y paneles solares, ya se comienza a trabajar con ese nuevo mecanismo de utilización de paneles solares para el tema de gastos energéticos. En el 2013, también, con la Directiva 003-2013, una directiva nacional para la adecuada baja y tratamiento de los RAE, de los aparatos electrónicos eléctricos. En el 2016, con decreto supremo 004-2016, aprueban las medidas para el uso eficiente de energía. Y en el 2017, donde yo me quería centrar, con decreto supremo 009-2017, de energía y minas, aprueban el reglamento técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para los equipos energéticos. ¿Qué es esto, ingeniero Yalmar? Las etiquetas de eficiencia energética, que la ley 27.345, la ley de promoción de este uso de etiquetas, permanece. Hoy en día, así como cuando les hablé, les hice ejemplos de los focos, hoy en día, cuando vamos a comprar un aparato, una refrigeradora, un motor, simplemente lo compramos y nos guiamos simplemente por el valor económico que nos cuesta ese producto. Pero sin embargo, no nos fijamos o no nos damos cuenta o no nos interesa cuánto es el consumo de energía que me va a demandar este equipo, este producto, este electrodoméstico, ¿verdad? Para eso es que la ley 27.345 ha generado el tema de etiquetado. Actualmente, todas las empresas que vendan este tipo de artefactos, tanto lavadoras, cocinas, refrigeradoras, termas, motores, deben tener sí o sí este etiquetado que nos va a permitir poder conocer, saber cuánto es el consumo de wax de ese equipo electrodoméstico. lógicamente que hay un rango desde el A, B, C, que es un rango de energía menor, del consumo de energía mucho menor, a comparación de E y G, que son rangos de mayor consumo de energía. En el rango promedio está el ámbar, que es el D y el E, que es un promedio de consumo regular. Pero ya tenemos esas etiquetas que podemos verlas y poderlas revisar cuando queremos comprar un producto. Esto va a permitir que seamos un poco más conscientes que si bien es cierto el producto nos va a costar de repente un precio diferente, pero va a permitir que económicamente no venga un recibo muy alto de consumo de energía. Y esto lógicamente que va a mejorar, va a permitir un mejor cambio en el tema del calentamiento climático y los gases de efecto verdadero y ser más ecoeficientes. En el tema del sector público, el tema de ecoeficiencia, ya hay instituciones públicas que son partícipes de estos procesos. En el tema han aprobado sus planes 29 instituciones, un reporte del aplicativo web, que hay un aplicativo para poder hacer los reportes constantes que es de 55 instituciones, que hacen una suma total de 2.776 instituciones que vienen participando. Lógicamente de esas instituciones que vienen participando, ¿cómo es que a través de esos reportes nos hemos visto o se ha observado el tema de saber cuánto es que ha disminuido económicamente para el 2016, 66.8 millones de soles se han visto un poco, se han ahorrado en el tema del consumo y ser instituciones ecoeficientes, tanto en el tema del uso del agua, el uso de energía, en el tema del papel. En el tema de los ODS, que se le conocen como Objetivo Desarrollo Sostenible, ya se encuentran implantados en el objetivo número 12, en el tema de la producción y eficiencia de eficientes responsables, el tema de que ser más responsables en el tema del consumo, de estos, en el objetivo 13, habla sobre el tema de una acción climática, que hoy en día vivimos, que son conocidos como objetivos mundiales, en un momento llamado universal, a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar a todas las personas que gocen de paz, prosperidad, que se inician en el 2016. Entonces, tenemos tres ejes de coeficiencia, vamos a comenzar a trabajar con la población, con las instituciones, dentro de cada personal, después las medidas técnicas operativas, que es cómo es que vamos a ejecutar todo este proceso de coeficiencia y el tema de cultura, de coeficiencia que compete comenzar por uno mismo. Entonces, se va a formar, a conformar un comité de coeficiencia, posteriormente se genera un gestor de coeficiencia y a su vez se genera en cada oficina los promotores coeficientes. ¿En qué incluye esto? En la elaboración de un plan de coeficiencia, en la elaboración de una directiva de coeficiencia y la coeficiencia se constituye como un criterio en la toma de decisiones. Hay documentos que dentro del proceso se van a aprobar como el plan de coeficiencia institucional, que cada institución va a tener que aprobar esos temas de coeficiencia. Por ejemplo, aquí vemos una resolución de seguridad general 020-2012 del Ministerio del Ambiente donde establece la conformación del Comité de coeficiencia del Ministerio del Ambiente, de la misma oficina. Posteriormente, en el año 2018 se hace a través de la Secretaría General una autorización de esta conformación de este Comité de coeficiencia. Es lo mismo que se va a realizar cada año en cada institución. Dentro de los ejes de coeficiencia se mencionó el tema de la implementación de promotores de coeficiencia que dentro de cada oficina de cada institución son los que pilares para el poder de convencer, de poder sensibilizar constantemente. Por el tema de coeficiencia es parte de este proceso incluye una concientización, una sensibilización constante con todas las oficinas para poder llevar a cabo el tema de ser más conscientes. En el tema del uso del agua por la SUNAT establece que 22.000 litros de agua al mes se pierden por el goteo de un caño equivalente a 32 nuevos soles adicionales al recibo. 150.000 litros del agua al mes se pierden por un inodoro en mal estado que equivalen a 465 nuevos soles. Parte de este proceso hay dos etapas. En la primera etapa aquellas instituciones que van a ser partícipes del proyecto de coeficiencia institucional que actualmente en el artículo 3 se establece que ya es una obligación que las instituciones públicas puedan ser partícipes del tema del proceso de coeficiencia. Consta acorde al decreto supremo 009-2009 del Ministerio de Ambiente hay una primera etapa que incluye en el tema del ahorro de papel del ahorro del agua del ahorro de energía y de la segregación de residuos sólidos. Es una línea base con la cual uno va a contar cómo nos encontramos cómo vamos a poder trabajar. Una vez que ya trabajemos en esa primera etapa tanto en el tema del papel del agua vamos a comenzar ya una segunda etapa que es ya el cambio algunas alternativas que van a permitir minimizar bajar aquellos gastos energéticos que podamos tener el tema del cambio de lámparas por ahorradores el tema de implementar progresivamente algunos dispositivos para ahorrar el tema del agua implementar el uso del gas natural en el caso fuese el caso y el uso de energías sanativas como ecológicas tanto eólicas como paneles solares. El tema del papel hoy en día en la modernidad que hoy en día tenemos ya por esta nueva tecnología nos hemos visto un poco de hacer el trabajo más remoto ya se ha bajado los índices de poder hacer las impresiones ahora todos son medios digitales pero algunos consejos de repente si es que hoy en día se activa nuevamente el tema laboral podemos evitar el tema de las impresiones constantes hay que utilizar el tema de las impresiones en ambas caras hay que registrar el papel evitar las impresiones innecesarias promover el escaneado hoy en día el escaneado es mucho más rentable y cumple la misma función algunas recomendaciones para el tema de la ahorra de papel el tema de evitar las impresiones aprovechar los medios electromagnéticos almacenamiento y comunicación los medios visuales los medios de difusión las redes sociales para poder difundir todo tipo de eventos papel reciclado antes de también revisar varias veces también porque muchas veces no revisamos imprimimos y por una coma por un punto a veces tenemos que nuevamente volver a imprimir una imagen donde hay oficinas que ya han comenzado a utilizar algunas alternativas con el tema del cartón con mensajes para poder reciclar el tema del agua también siempre hay que tener en cuenta el tema del control del fuego de agua disponer algunos avisos o anuncios en caso de observar algunas averías pues mencionarlas porque muchas veces vamos a unos amigos higiénicos observamos que hay algunas averías pero no mencionamos y no decimos nada también pecamos de omisión es ahí a donde podemos ir acercarnos a algunas oficinas y poder buscar alguna alternativa de solución lógicamente que al haber más fuga de agua va a perjudicar el bolsillo de algunas instituciones por el tema de un gasto público que sale del dinero de todos nosotros la difusión es muy importante algunos afiches algunos eventos que se puedan difundir y realmente generar llevar el camino de una concientización algunos mecanismos y tecnologías de ahorro que se han visto inmersas el tema que nos permite el ahorro del 74% de las duchas con economizador las válvulas de inodoro también un ahorro del 42% y los unitarios secos también hay grifos que donde han permitido ahorrar un 85% 57% y un 74% en tema de urinarios pese a ello también se han visto malas prácticas también malas prácticas ¿no? el tema de energía una limpieza periódica de las de la iluminación una disposición de los puestos de trabajo una optimización de las horas de funcionamiento en la superficie de luz natural hay que aprovechar automáticamente la luz en nuestro entorno laboral en nuestras oficinas el uso de ventiladores gracias a Dios aquí vivimos en una zona que tenemos un aire acondicionador incorporado natural ¿no? que no permite estar en un ambiente equilibrado y no hacemos uso mucho de los de los aires acondicionados pero hay que hay que apagar siempre las luces cuando ya no utilizamos hay que desconectarlas para el tema de minimizar algunos impactos los equipos que se apagan automáticamente hay algunas instituciones que ya comienzan a tener algunas alternativas que cuando ya todos salen a sus domicilios hay un apagado automático hoy en día como nos hemos visto que no hay un trabajo remoto actualmente ha habido un poco de ecoeficiencia en algunas instituciones y el tema de residuos sólidos que es un tema de poderse agregar y separar en oficinas ¿no? en el Perú se genera algo de 19.000 a 21.000 toneladas al día que son residuos y hay ya según las normas técnicas que nos permiten una clasificación de colores ¿no? el tema del color rojo para residuos peligrosos el tema del marrón para residuos orgánicos el tema de negro para residuos inservibles y el tema de verde para residuos aprovechables o reciclables es ahí donde debemos apuntar a generar nuevos cambios porque el cambio comienza por nosotros mismos algunas guías para el tema de guías de coeficiencia si algunas instituciones están interesadas el ECOIP que son los rankings de coeficiencia en instituciones públicas a nivel nacional en 2021 que muestran de todas las instituciones que vienen participando en el tema de coeficiencia se les reconoce el Ministerio del Ambiente reconoce a estos incluso tenemos aquí alguna municipalidad del INSE que ha logrado el primer puesto en la misma por consiguiere también sigo sin for que también viene el primer puesto en el tema de coeficiencias así que los invitamos de repente a algunas instituciones que puedan sumarse más y poder ser parte del cambio tener un mecanismo para poder solucionar dentro del ámbito laboral así que así como las pequeñas acciones generan grandes cambios cuidar el ambiente es rentable muchas gracias gracias